Alta de la lluvia, resurge con verdor, toda la floresta, renueva la creación. Mira el robo niño, el duende ya brotó, bella primavera que anuncia su fulgor, toda flor silvestre, la valla eco de amor. Todo manifiesta la gloria del Señor, como se te alaba en toda la creación. Yo quisiera ser, quisiera ser, no hay cual Señor. El coquicia neva, se siente muy feliz, canten su alabanza, oqui, oqui, oqui. El piti recantar, y crí de Luis Señor, con alegre vente, alabanar de amor. Toda flor silvestre, la valla eco de amor. Todo manifiesta la gloria del Señor, como se te alaba en toda la creación. Señor, yo quisiera ser, no hay cual Señor. Yo quisiera ser, no hay cual Señor. Señor, Señor. Señor, yo quisiera ser, no hay cual Señor. ... ... Gracias.